Música 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 Ryan Little Música 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 Hola mi gente, estoy aquí con Arturo Lonigui ¿Qué tal? Un gran amigo mío y cornista venezolano y ahorita nos estamos encontrando, caminando hacia la fábrica de Alexander, que yo compré un corno hace unos meses lo he estado probando y el lunes lo traje osea hace como cuatro días lo traje para que me lo terminaran y bueno ya lo tengo que recoger, porque me dijeron que ya está listo Ahí vamos jajajajaj Nos añadiremos a la fábrica ¿Halo? ¿Uten tak? ¿Sabes? ¿Hoy está interminando? Sí Muchas gracias Venga para adentro Música 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 Seguos? Tienes que venir a ver la pared Cuñón, casi nada Klaus Waller Hermann Roman Arkady Fregos Fregüina El Bombao Abre, ¿puedes ir a conectar a Portugués? No, no, no Seguos? Sí, mira Mi español es muy bajo Mucho mejor que mi español, seguramente Mi español? Sí No, no So, Horn habe ich gerade geholt Echt? Super Super Es ist wie lackiert aus, aber es einfach nur poliert Der Vorgang bis dahin ist wie vor dem Lackieren Man muss es entfetten Und wenn es in entfettem Zustand ist, dann wird dann der Lack drauf gesprüht Und so wird es halt, man sieht schon, wenn die ersten Finger abdrücken Ja, ich will nicht, ich will nicht, mein Schalz so einfassen, nein, ich will nicht mehr Nehm dein altes Hand So, da ist der Moment Wow Schon schick Wow Einmal muss es wenigstens schön aussehen Mindestens einen Monat In der Handspeise nicht, keinen Monat So So Hier noch die neuen Ringe Oh, geil Das Zubehör hole ich mit bei Aber das sind jetzt alle Komponenten, wie du es zusammengestellt hast Ist nichts mehr Schon verändert Außer der Farbe Strauß 2 Ich verstehe Das ist jetzt Das ist wiederum, jetzt Ja Das ist schön Das ist nicht Das ist nicht Ja Das ist sehr schön Ja Das ist nicht Es ist nicht Ich glaube Dann y 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 ustedes no saben cuánto tuve que probar estos cornas para poder decidirme a quedarme con uno porque por ejemplo ustedes vienen al alexander y se van a encontrar con que le dan una pared así de cornas todo lleno de cornas entonces tu agarras pruebas este pruebas el otro pero al cabo de media hora ya todos los cornos te suenan igual todos los cornos son todos excelentes pero siempre hay uno que es como esta hecho para ti Y Dice que no este hecho es de plástico que es original Una copia china Tercertifico original, Alexander Con número de serie, el número de modelo y el número de serie Y cuando uno compra un corno en Alexander te dan varios accesorios ¿Has tu un beso? Ya, un beso. Es un beso. Ya yo tenía uno, pero me van a dar uno nuevo también. Es un beso, con cada horn, te dan un beso. Leather handguard. El cuello para la mano. Y el manejo para el cepillo. El manejo para el cepillo. Y los aceites y el panito y todo. Es una cosa que todos los jugadores olvidan usar. Están practicando, pero no es muy intenso. Dice que todos olvidamos ponerle aceite a los cornos que practicamos, pero no los mantenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!